José Ramón Peralta tiene que estar de risitas a este segundo el mismo que se fumó casi un año o un año o más en prisión y a quien le variaron la prisión preventiva por visita, fianza y todo eso y que querían o querían más bien el ministerio público que se fumara otros cuatro meses porque ese mismo ministerio público solicitó una prórroga por esos mismos cuatro meses más allá del plazo último reglamentario que es 18 meses para tener a alguien en prisión preventiva ustedes se recuerdan cuando yo dije están cometiendo un error ese ministerio público se está está abriendo muchos frentes tienen el síndrome de Napoleón el síndrome de Hitler Estados Unidos Rusia Inglaterra en fin ellos abrieron distintos casos para distintos grupos o grupitos dentro del danilato y dije no van a dar abasto y ahí tenemos el resultado han pasado 18 meses y hoy a las 12 de la noche vence el plazo oigan bien el plazo para que depositen el expediente y adivinen que no lo han depositado ya no pueden quedar bien porque incluso presentando un expediente a las 11 de la noche usted se pregunta pero cuál es la necesidad de llegar a ese punto si se supone se supone que ustedes tenían ya todas las pruebas y aquí lo primero que la sociedad debería aprender es que no basta con una sospecha no basta con que usted esté convencido de que fulano robó usted tiene que armar eso bien porque ahora lo que va a pasar es que los jueces van a operar al contrario al principio era prisión preventiva para todo el mundo porque el juez no quería que la sociedad como tal lo vea como que él se vendió pero ahora es al revés ahora el juez lo que no quiere es correr el riesgo de que el imputado entienda que es un asunto personal claro que el imputado tiene que pensar que es personal porque si se venció el plazo de 18 meses y ellos no presentan el expediente y yo sé que ellos a ti no te van a pagar para que tú cantes cuatro meses y tú lo cantas yo lo que voy a pensar es que tú tienes algo contra mí entonces ese mismo ministerio público que indispuso a la sociedad de cara a los jueces y que eso a su vez se traduzca en en 12 y 18 meses de prisión preventiva ahora se dicen no pero ellos no presentaron expediente ellos son los que están en falta y por qué yo tengo que hacerle el favor para que ellos queden bien ante la opinión pública al tiempo de que yo me gano de enemigo a ese imputado porque yo no tengo legalmente la razón yo estaría haciéndole un favor a ese ministerio público que no me va a salvar de la enemistad que me voy a ganar con ese que está ahí con ese carajo que está ahí yo mejor me atengo a la ley me atengo al librito y le digo váyase para su casa que esta gente no presentó el expediente como tenían que presentarlo entonces qué van a hacer hoy a las 12 se van a aparecer con un camión un camión de 13.000 páginas para que después con el tiempo se diga que hay que abordar esto porque ese expediente es inoperante debido a las tantas páginas miren como la defensa de Jan Alain se burló del ministerio público diciendo ustedes trajeron 12.000 páginas ustedes van a tener ahora que esperar a que nosotros nos leamos esas páginas y nos faltan tres meses más se la pusieron fácil a la barra de la defensa de Jan Alain entonces ahora el tiempo corre en contra del ministerio público en el año 2021 cuántas personas en medio del frenesí del comienzo de la lucha contra la corrupción podían darse cuenta de eso cuántas respuesta cero ¿por qué razón a Nayib Bukele la ONU no le ha dicho hasta ahora absolutamente nada un silencio extraño que cuando usted se pone a reflexionar un poco sobre lo que representa el vecino país usted se dice ya lo comprendo ya lo entiendo hay una expresión que acuñó Naomi Klein que se llama el capitalismo del desastre otros le llaman el capitalismo del caos porque siempre por más disturbio por más desesperación que ustedes vean siempre habrá unos pocos que tendrán la cabeza fría para ver en el desorden una oportunidad para hacerse ricos no es que el desorden se creó para eso no me malinterpreten aprendan a bueno disculpen sonó un poquito pero bueno sepan tener noción de la causalidad repito no estoy diciendo que en el vecino país de Haití se creó un caos para beneficiarse no allí hay un caos fruto de un vacío moral fruto del que no hay quienes hayan decidido enfrentar las consecuencias de no asumir sus erráticas decisiones y vivir durante más de 200 años echándole la culpa al otro entonces ese caos endógeno hay quienes lo ven desde fuera y dicen aquí tenemos un negocio aquí con la pobreza de estos millones que son culpables de su desdicha nosotros los blancos podemos hacer un negocio y cuál es el negocio bueno las ONG que reciben la ayuda internacional y usted dirá pero qué pendejos son en la Unión Europea y en Cánada y en Estados Unidos que le están dando dinero a ese país y aquí yo agarré y hago esto y le doy una galleta y lo despierte comprenda que simplemente lo que se está haciendo es sacando dinero de un presupuesto de un país X un grupo de personas que tienen la potestad de hacer eso y transfieren el dinero a ONGs y que cuando ese dinero llega allá a esas ONG ese mismo dinero vuelve por fuera a las personas que autorizaron ese préstamo en esos países porque hay empresas a las que se les paga por servicios y bienes que están indirectamente relacionadas a esas personas le acabo de describir de forma simple el negocio el negociazo de las ayudas internacionales que mueve cientos y o miles de millones de dólares en el vecino país y si ¿qué le entra? y por mano de Dios por no decir lo opuesto hasta cierto punto pacifica ese país traerá una tranquilidad que le va a tumbar el negocio a esas ONG y esas ONG a su vez tienen influencia directa en la ONU en donde también habrá gente que se va a beneficiar de eso o sea ONU ONGs y los países que envían fondos todos están debidamente conectados en función de su beneficio un allí Bukele exitoso en su plan de pacificar el vecino país o de traerle paz tumba todo eso acaba con ese suculento negocio de organizaciones sin fines de lucro que más bien habría que decir que son organizaciones de lucro sin fin entonces eso es la parte del capitalismo del desastre el capitalismo del caos que hay detrás de las ayudas internacionales del vecino país y para que eso se mantenga beneficiando a unos cuantos tiene que persistir ese caos tiene que estar a sus anchas y libremente barbeque haciendo de las suyas por eso es que planteo que de momento a la ONU no le interesa no le interesa decirle sí a Nayib Bukele ¿por qué acaso creen ustedes que cuando se va la ONU la minustad del vecino país deja un caos mayor a menos que el caos también existió cuando ellos estuvieron esa es la realidad y esos son los intereses que tocan Nayib Bukele con esta propuesta esta intención de ocupar el vecino país para para traerles la paz o al menos intentarlo resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 30 6 1